Esto tiene que estar riquísimo y además me la voy a comer ahora mismo. Una delicia. Está buena, buena, buena. Bienvenidos a Andalucía, videorecetas. Como es sabido, las berenjenas no es recomendable comerlas crudas, ya que contienen sustancias como la solanina que pueden ocasionar problemas digestivos. Sin embargo, cocinadas son un alimento muy saludable, ya que son antioxidantes, cuidan el hígado, son diuréticas, ya que son muy bajas en sodio y abundantes en potasio y aportan mucha fibra. Nosotros hoy vamos a hacer croquetas de berenjena, siendo los ingredientes que vamos a elaborar los siguientes. Una berenjena de 400 gramos. Una cebolla. Dos dientes de ajo. Perejil fresco. Pimienta negra molida. Nuez moscada. Leche entera de vaca. 60 gramos de harina de trigo. Pan rallado. Un huevo. Aceite de oliva. Y sal. Ponemos una sartén en el fuego moderado. Añadimos 30 mililitros de aceite de oliva. Y cuando este está caliente, añadimos la cebolla troceada. Sofreímos durante unos minutos, removiendo de vez en cuando. A los ocho minutos, añadimos los dos dientes de ajo partidos en trozos pequeños. Y el perejil, igualmente troceado. Y cocinamos durante un par de minutos. Añadimos las berenjenas partidas en dados y que hemos tenido unos 10 minutos aproximadamente en agua. Salpimentamos al gusto. Y añadimos una pizca de nuez moscada. Removemos y seguimos cocinando hasta que las berenjenas estén bien hechas. A los 20 minutos, ya está la berenjena bien hecha. Añadimos la harina. Y cocinamos unos minutos. A los 6 minutos, vamos añadiendo leche, poquito a poco, hasta que alcancemos la textura adecuada. Añadimos las berenjenas. 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 Hemos añadido unos 200 mililitros de leche aproximadamente, ya tiene la masa la textura indicada y adecuada, por lo que apagamos el fuego, echamos la masa en un plato y esperamos a que se enfríe. Partimos el huevo y lo echamos en un plato hondo, lo batimos, añadimos un poquito de leche entera, y mezclamos. En un plato llano echamos pan rallado. Y ahora formamos las croquetas, cogemos porciones de masa con un tenedor, la pasamos por el huevo y la leche y por el pan rallado. Moldeamos con las manos para darle forma de croqueta. Y las vamos poniendo en un plato. Repetimos el proceso hasta acabar con la masa. Ponemos una sartén en el fuego moderno. Y cuando este está caliente, freímos las croquetas. Vamos dando vueltecitas para que se vayan haciendo por todos lados. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando están bien fritas por todos lados, las sacamos y las ponemos en un plato sobre un papel absorbente para eliminar el aceite sobrante. Y aquí tenemos ya listas para comer estas excelentes croquetas de berenjena. Te damos las gracias por tu atención. Suscríbete si aún no lo estás y te esperamos en el próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!